Una calamidad, representante y fundador de la peste negra, dispuesto para aniquilar a sus rivales con elevados índices de contaminación. El Lord Inglés, de la Colonia Pencil, de la Ciudad de México. Su personalidad evoca el clima londinense, inmune a la gripa del pollo, a la gripa del puerto. Se vitamina chupando la axila de sus rivales. Así es, el gladiador carroñero por excelencia, Mister Niebla.